Ese plus lo tiene, ¿no? Yes. Compañero, cuando podáis ponerlo de frecuencia, color... ...eh... ...verde. Aquí Mary 1 disponible, por si necesitan 10-22. ¡Aaaaaah! ¿Pero la has visto? Sí. Hostia, pero... ¿Ese giro? Ay, Dios mío. Esa por la puta sirena. ¿Qué te está pasando? Que me ha reventado, Gustavo, con el choque anterior. Eh, tú eres muy sensible, ¿eh? ¡Aaaaaah! ¡Joder! ¿Aún sigue gritando? Duele, duele, duele el hombro. ¡Ay, ay, cómo me duele! ¡Tía! ¡Aaaaaah! ¡Ay! ¡Aaaaaah! Vaya diita, ¿eh? ¡Aaaaaah! La puta que me parió. ¡Vaya diita! ¡Aaaaaah! ¡No del coño! ¡Aaaaaah! ¡Ay! ¿Estás bien? ¡Aaaaaah! No seas exagerado, pero no grites, ¿eh? ¿Qué te duele, la primera o la segunda? Porque yo ya no sé. La segunda. Vale, vale. Te parece una ofensa, ¿no? ¡El tapón! Yo no sé qué está pasando, pero nos hacen tapones... ...raretes. Mira, 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 mira. Sí, he hecho por la sirena, ¿eh? Oye, pues ve jugando con ella un poquito. ¡Y tú!